Un enfrentamiento entre policías federales y un grupo criminal en el municipio de Ocotlán, Jalisco, dejó un saldo de 10 personas muertas. De acuerdo con las autoridades, 5 de los fallecidos eran elementos de la Gendarmería Nacional, 3 presuntos integrantes del crimen organizado y 2 civiles ajenos al enfrentamiento. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes donde se escuchan las detonaciones del enfrentamiento, que de acuerdo a un comunicado emitido por la policía federal ocurrió cerca de las 21.15 horas, cuando elementos federales a bordo de 7 vehículos realizaban un patrullaje por la zona. Según la versión oficial, una de las unidades federales pasó junto a un vehículo de color blanco, desde donde dispararon contra los agentes sin mediar palabra. Los elementos federales se resguardaron junto a sus patrullas desde donde repelieron la agresión. Además de los fallecidos, el enfrentamiento dejó un saldo de 8 lesionados, todos pertenecientes a la división de la Gendarmería. Uno de ellos se reporta grave. En el lugar se aseguraron 7 armas largas, 4 granadas de fragmentación, además de 5 vehículos. MMS Televisión.